Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Beltrán y me da mucho gusto que nos acompañen en la lectura del libro Por los caminos del perdón. Si no perdonas, te lastimas tú. La cuarta razón que tenemos para perdonar ocupa una buena parte del siguiente capítulo, pero aquí se puede adelantar una gran verdad. Quien no perdona no vive en paz. Tiene una guerra en su interior que no le da sosiego, y eso lo afecta en todo, en su salud, en sus relaciones personales y en su relación con Dios. Dicen que no perdonar es como tomar un veneno y esperar que le haga efecto a otro. La persona rencorosa se va amargando y se va acostumbrando a ir por la vida con su costal lleno de razones para la ida y el rencor. A cada paso que da va añadiendo algo más, un nuevo agravio, una nueva cuenta pendiente con alguno, hasta que la carga termina por serle insoportable. El rencoroso se lastima, sobre todo a sí mismo, al romper con Dios, puesto que desobedece su mandamiento de amar, y al romper con los demás, a los que detesta, se aísla, se fractura como creyente, como miembro de una comunidad, y como ser humano que sólo alcanza su plenitud en el amor. Como se ve, las cuatro razones para perdonar, porque Dios nos perdona, porque nos pide que perdonemos, porque los demás necesitan nuestro perdón, y porque si no perdonamos, nos lastimamos, los demás, están íntimamente relacionados. Como cristianos, somos miembros de un mismo cuerpo, y lo que recibimos de nuestra cabeza, que es Cristo, nos beneficia no sólo a nosotros, sino a todos los demás. El Señor derrama sobre nosotros sus dones a manos llenas, para que nos desborden y se derramen sobre los demás. Piensa en esto, si todos los seres humanos, que aman y perdonan, se toman de las manos, y forman una gran cadena, qué triste sería que entre ellos, surgiera uno que se negara a tomar la mano del otro, o a extenderle la suya. Rompería el vínculo de todos, como cuando un foquito de la serie navideña se apaga, y por su culpa no sólo se apaga el dejunto, sino todos los demás, y ya ninguno da luz, ninguno alcanza el fin para el que fue creado. He aquí el verdadero meollo del asunto. Dios no nos manda que perdonemos para tenernos un ratito entretenidos mientras vivimos en este mundo. No dijo un día, ¿qué les pondré de tarea a los humanos? Ah, ya sé, que perdonen, eso los mantendrá ocupados. No. Si Dios nos perdona y nos pide que perdonemos, es porque sabe que es para nuestro propio bien, porque sólo así alcanzaremos la plenitud a la que Él nos tiene destinados. Él, que nos creó, sabe sin duda alguna lo que es mejor para nosotros. Negarnos a perdonar no es fiarnos de Dios, es no aceptar el proyecto de vida que nos propone, es no sólo no construir su reino, sino participar de su destrucción. Ahora bien, perdonar no es fácil, el que decide perdonar enfrenta numerosos obstáculos. Pero de una cosa puede estar seguro, podrá vencerlos uno por uno, porque a su lado y de su lado tendrá al Señor.